Ya lo decíamos en programas durante esta semana, Córdoba en septiembre recibe de manera particular a este verdadero festival, a esta verdadera fiesta que es la Feria del Libro en las calles de nuestra ciudad, allí en la Plaza San Martín. Este año por primera vez cuatro universidades cordobesas se pusieron de acuerdo y han montado un stand único en donde va a estar presente la oferta editorial de las editoriales universitarias de estas cuatro universidades. Vamos a ver de qué se trata. La idea de armar un stand conjunto entre las cuatro editoriales universitarias de la provincia de Córdoba surge de los directores de la editorial de la Universidad de Villa María, Edwin, y de Carla Sleck, que es la directora de la editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Hace ya varios años que venimos hablando de la necesidad de armar un stand conjunto, primero para darle visibilidad y fuerza a los catálogos de las editoriales universitarias y poder tener una presencia conjunta y más sistemática dentro del espacio de la Feria del Libro y de los espacios de ferias en las distintas ciudades de la provincia. La editorial universitaria de Villa María va a ser quien gestione y coordine las ventas en ese stand, pero la coordinación del propio stand ha sido un trabajo colectivo entre las dos editoriales. Las cuatro editoriales que van a participar son la Católica de Córdoba, la editorial universitaria de la Universidad de Villa María, la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este mismo modelo de stand se va a replicar en la Feria del Libro de Villa María, que es el primer fin de semana de octubre, y en la Feria del Libro de Río Cuarto, que se hace en noviembre. La idea es que todas las editoriales, o sea, estas cuatro editoriales universitarias tengan presencia en las ferias más importantes de la provincia. El hecho de participar en una feria implica un movimiento de logística y de organización dentro de la propia editorial muy grande y en general somos espacios universitarios que no tenemos mucho personal, con lo cual la organización de mover los libros y de ir propiamente a atender el stand implica, digamos, un movimiento en recursos humanos importante. Así que unirnos nos garantiza la presencia y nos ayuda a resolver en parte estos problemas que tenemos. Esta es la edición número 30 de la feria, Esta es la sexta vez que nosotros estamos como editorial universitaria. Me parece que es un espacio que hay que seguir sosteniendo en el tiempo, es un espacio muy importante dentro de la vida cultural de la ciudad. El sello distintivo de la Feria del Libro de Córdoba, dentro de las actividades culturales que se proponen, tienen que ver con la masividad del evento. El lugar en el que está, me parece que es fundamental, está en la plaza central de la ciudad por la que pasan miles de personas por día y es, si bien, digamos, esto en un punto puede ser una contra desde el punto de vista de las editoriales, es la posibilidad de abrir las librerías a un público que de otra manera no se acercaría al libro. Entonces, muchas veces, la crítica o el reclamo del público que está habituado a comprar libros es, en la Feria del Libro hay lo mismo que en la librería, sale lo mismo y hay la misma oferta, lo cual es cierto. Sin embargo, yo que atiendo una librería hace ya varios años, te puedo decir que la gente que va a la Feria del Libro no es la gente que viene de la librería. Y hay como un imaginario colectivo de la importancia de comprar libros, la importancia de ir con los chicos a la Feria. Hay muchos niños, las escuelas van a la Feria y ese contacto o ese primer contacto que pueden tener los niños con los libros, con ese mundo que implican los libros, que hay infantiles, hay distintos stands, que los chicos puedan verlos. Inclusive hay desde las familias un contacto con el libro que en la librería no se ve, digamos. Por ahí ir a la Feria del Libro de Córdoba para comprar Planeta, que es lo mismo que está en todas las librerías todo el año, no tiene mucho sentido. Me parece que sería interesante darle lugar a sellos que tengan una distribución mucho más acotada y que la Feria sea una instancia de poder mostrar lo que se produce, que es muchísimo, en un nivel más chiquitito, digamos. Vamos a ver mucho más Feria del Libro en estas jornadas que vienen. Por ahora nos vamos a la pausa y enseguida regresamos.